Capítulo 9 Candy entra a trabajar con toda la actitud. Vuelve a ser la misma chica carismática y feliz. Rápidamente los pacientes llegan a encariñarse con Candy. La quieren mucho. Ya ha pasado un par de meses desde la última vez que vio a Terry y lo extraña mucho. Espero que le vaya bien. En la obra, pensaba. Candy llega cansada a su departamento en el rascacielos. El World World Building. Se acuesta y empieza a recordar cuando Albert llevó a Terry para que lo curara y suspirara. En eso toca en la puerta. ¿Quién será? Tocan a la puerta. ¿Quién será? Si es alguien extraño, le llaman por teléfono para avisarle. Pero no le avisaron. Eso quiere decir que es alguien conocido. Pensó. Es Albert. Así que abre la puerta. Resulta que allí parado estaba Anthony. Candy con cara de fastidio le dice, ¿qué es lo que quieres? Tú me sacaste de tu vida. Está claro que no te importo. Vete. Candy intenta cerrar la puerta, pero Anthony pone el pie y dice, no me rendiré hasta que me dejes hablar. No me qué. No me rendiré. Después de varios intentos fallidos por cerrar la puerta, Candy lo deja entrar y se sienta en el sofá con los brazos cruzados. Te escucho. Ese día del accidente me desperté en el hospital. Tú sabes que mi tía se ponía. Ella se oponía a nuestra relación. Todos creíamos que era porque eres una huérfana del hogar de Pony, pero no había otro motivo. Ella me dijo que yo estaba cuadrapléjico y quizás jamás caminaría. Al principio yo era el que no quería verte. Me daba vergüenza. Ya no era un hombre completo. Pero después empecé a extrañarte mucho, así que yo le dije a la tía que quería verte. Pero ella dijo que lo mejor es que nunca más nos volviéramos a ver. Hasta que tú, Candy, fueras una mujer adulta y comprendieras las cosas. Yo al principio no entendí nada. Yo lo único que entendía era que me estaban negando verte. Era horrible no poder mover mi cuerpo. Solo podía mover la cabeza. Me dijo que tú eres mi hermana, que no podíamos ser novios, ni mucho menos casarnos, porque aparte de ser pecado, los niños salen con problemas congénitos. Yo pensé que era una vil mentira. Todos estos años yo no le creí a mi tía. Luché contra mi problema de enfermedad con el objetivo de reencontrarme contigo, porque jamás dejé de amarte. No sabía en qué parte del mundo estabas. Solo recordaba que me habían subido a un barco y cuando llegamos a aquella casa no la reconocí. Ningún sirviente me hizo el favor jamás de escribir una carta por mí y llevarla al correo, porque yo sencillamente era como un costal de patatas. Yo sabía que la tía abuela era capaz de todo con tal de alejarme de ti, y que por eso decía esas mentiras. Cuando nos volvimos a ver en tu cumpleaños, aún creía que la tía era una mentirosa. Por eso fue que me atreví a darte aquel beso. Pero día después de que te fuiste de la mansión, llegó mi padre y me dijo que era verdad, que en una ocasión él y mi madre terminaron e iban a divorciarse. En ese tiempo mi madre era libre de tener novio, porque mi padre le había dejado. Así que mi mamá conoció a un hombre, se llamaba Maxwell Pratt. Se enamoró de él y se hicieron novios. Mi madre se fue a vivir con él. Quería empezar de nuevo una buena vida, con un hombre que siempre estuviera con ella y no un embarcado, que duraba muchos meses sin ver, y que según ella tenía una novia en cada puerto. Hasta en los puertos destruidos, y en los nuevos puertos, y en el agua en puerto. Ella resultó embarazada de ti, Candy. Entonces mi madre ya estaba delicada de salud, pero no tuvo la fuerza de resistir el parto y falleció. Aún no estaba divorciada y mi tía abuela no quiso hacer un escándalo. Mi padre regresó con el corazón en la mano a pedirle perdón a mi madre y tratar de recuperarla, pero se encuentra con la noticia de que falleció. Ella, y entonces te vio. Candy, eras una hermosa bebé rubia, de ojitos verdes iguales a los de mi madre. Así que le dijo a mi tía que te adoptaría como su hija, pero la tía ya le había pagado a la partera para que se la llevara al orfanato. Cuando mi padre volvió, mi tía le dijo que la bebé había muerto. Mi padre solo suspiró y no hizo nada por investigar. Cuando mi tía te vio por primera vez en la mansión y supo que eras del hogar de Pony, inmediatamente se dio cuenta que eras tú. La hija de Rosemarie, mi hermanita. La tía hubiera seguido callada, pero como yo dije, que te buscaría y me hincaría de rodillas hasta que me dieras una oportunidad. Tuvo que hablarle a mi padre y frente a él, Albert Archie Steele, y yo nos dijimos toda la verdad. Albert quería venir a decirte la noticia, pero me insistí en que lo que quería hacerlo yo. Yo quería darte la noticia. Hermanita, eres una Andri legítima. Aquí están las pruebas. Era un baúl lleno de cartas, fotos y muchas cosas más que eran prueba innegable de Candy. Era hija de Rosemarie, hermana de Anthony, o sea, una Andri legítima. Candy todo ese tiempo se quedó callada, no podía creer, todo lo que había escuchado en un rato más vendrá Albert Archie a Lister. Así que somos hermanos, Candy. No puedes librarte de mí aunque quieras. Candy lo abraza y llora por mucho rato. Todo el tiempo estuvo con su familia legítima. Después de calmarse un poco, preguntó, ¿y mi padre dónde está? Él fue llamado en la Primera Guerra Mundial y murió en acción. Era abogado de la familia Andri. Si no vienes antes es porque tuve que esperar a mi padre porque yo, ya ves que es almirante de la flota naval de Europa. Y pues tiene muchas ocupaciones. Albert y los chicos llegan al departamento de Candy. Ven a Candy con los ojos llorosos y dicen todo lo que te dijo Anthony despertad. Eres mi sobrina legítima y pequeña. Yo sabía que el amor que sentía por ti pequeña era por algo. Algo aquí en mi corazón. Me decía que tenía que cuidarte y protegerte. Los tres paladines junto con Albert la abrazaban y lloraban tiernamente. Y Candy dice. He encontrado a mi familia. Siempre estuviste con ella. Dice Archie. Albert se pone el mandil y junto con Archie empiezan a hacer la cena. Hay que festejar. Ese es un día hermoso. Alistair y Anthony se van a comprar unas bebidas. Ponen música y Candy baila con todos. Con su tío Albert, su hermano Anthony y sus primos Archie y Stuart. Quédense a dormir. Mañana llegan las chicas. Y así fue. Al día siguiente llega Patty y Annie. Ese día almuerzan todos juntos y se van a un lugar especial a bailar. Ya la noche se despiden. Archie, Annie, Stir y Patty. Pero Albert y Anthony se quedan un rato más en el departamento de Candy. No quiero regresar a la mansión en Chicago. Quisiera quedarme aquí contigo hermanita. Perfecto. Dice Candy. Quiero trabajar en lo que sea mientras aclaro mi mente para ver qué rumbo tomará mi vida. ¿Qué opinas Albert? Me parece bien. Iré por mis cosas al hotel. Y regreso. Decía Anthony. Albert se queda solo con Candy y le pregunta. ¿Has tenido noticias de Terry? Candy baja la mirada y dice no. Desde el día de mi cumpleaños que no sé nada de él. Aunque está de gira cuando regrese y le explicamos que entre tú y Anthony no hay nada y no puede haber nada. Ya verás que se reconciliará contigo. Eso esperó Albert. Bueno pequeña, me retiró. Albert, si tiene comunicación con Terry, hablan de vez en cuando por teléfono. Terry le dice que extraña mucho a Candy y que está arrepentido de la actitud que tuvo el día del cumpleaños de ella. Pero Albert no le cuenta nada porque espera que Candy misma le cuente todo a Terry cuando se vuelvan a ver. Al día siguiente Candy se va a trabajar al asilo. En eso ve llegar a una joven chica muy demacarada y delegada con el pelo maltratado. Se acerca a verla y es Susana Marlow. Pero señorita Susana, ¿qué es lo que le ha pasado? Ella tiene una enfermedad muy rara. Se llama lupus. Esa enfermedad afecta a los órganos internos como riñones y sistema nervioso. Incluso a veces muestra las sedaciones en la piel. Siempre cansancio y fiebre. No es contagioso, pero usted de igual forma toma las medidas sanitarias. Dice el doctor. La trajeron aquí para que muera tranquila y en paz. ¿Y su madre dónde está? ¿Qué? ¿Acaso no lee los periódicos? Es de lo que todos hablan. La verdad no he oído nada. La señora Marlow, madre de Susana, intentó matar al actor Terrence. Gran Chester. Pero ¿cómo no? Pues según la señorita Marlow, por culpa de Terrence, Susana estaba en esa condición. Y por eso decidió vengarse. Lo bueno es que la señorita no tiene buena puntería, así que le dio en una pierna. Y en el hombro. Al principio la gente pensó que todo era parte del show, pero después se dieron cuenta que no. La gente salió en estampida del teatro, aplastándose y murieron varios espectadores. Cuando quisieron agarrar a la señora Marlow, ella se aventó desde el palco, rompiéndose el cuello. falleció pensando que había matado al actor. ¿Y a su hija la trajeron aquí? ¿Y en dónde van a enterrar a... no? ¿Y Terry? ¿Dónde lo van a internar? Lo van a traer para acá, porque no quieren que los reporteros estén de metiches. Van a hacer la mímica de que lo van a internar en un hospital, pero en realidad lo van a traer aquí, para el despiste. Vaya, he estado metida en mis propios problemas. Que no sabía nada de esto, pensó Candy. Sí, así como con Michael Jackson. Mira, cuando él falleció, se lo llevaron, pero todo fue orquestado. Nadie vio el cadáver. Nadie vio el cuerpo. Nadie supo para dónde se lo llevaron. Todo fue una mímica. O sea que lo mismo pasará con Tearrantz. Solo que Tearrantz está vivo, no te preocupes. Ah, está bien. Vaya. He estado metida en nuestros problemas. Que no sabía nada de esto, pensó Candy. Candy se acerca a Susana y le habla con dulzura. Hola, Susie. Yo seré tu enfermera. Ella le dice, cállate, hipócrita. Tú me quitaste a mi Terry. Él y yo éramos felices hasta que tú apareciste. Susana, yo a Tearrantz. Tengo varios meses que no lo veo. Lo hice sencillo, ¿es serio, Candy? Sí, muy serio. De hecho, yo no sabía nada del acontecido a esta hora. Tampoco sabía que tenías lupus. Y le pregunta, ¿por qué tu madre hizo semejante cosa? Es que ella fue a buscarlo y le reclamó varias cosas. Él le dijo que si seguía molestándolo nos iba a quitar la ayuda económica. Mi madre no entendió. Fue a buscarlo de nuevo para que volviera conmigo y se casara conmigo. Pero él le dijo, como veo que usted no entiende, a partir de hoy dejaré de darles un solo dólar. Y lo cumplió. Así que mi madre lo odió por eso. Pero a mí ella nunca me dijo que tenía pensado hacer semejante cosa. Y llora amargamente. Entonces entre tú y Tearrantz no hay nada. No responde Candy ni siquiera sé dónde está. Este hecho hace que la ex actriz se ponga muy contenta. Susana observa a Candy. Como trata a todos los viejitos del asilo. Y enfermos por igual. Con una sonrisa y es amable con todos. Hay varios pacientes de nacionalidad francesa y les habla en perfecto francés, cosa que Susana le asombra. Así que Susana, una vez más, cae entre los encantos de Candy. Ya no la odia. De hecho, le cae bien. ¿Sabes una cosa? Me gustaría muchísimo estar en Filadelfia. Mi padre tiene una casa frente al río de la Güere, muy cerca del astillero naval. En ese lugar fui tan feliz con mis dos padres. Sin lugar a dudas, cuando vivía allí fueron los mejores años de mi vida. Allí es donde me gustaría terminar mis días en este mundo. Recuerdo que desde la carretera se veía la enorme casa blanca. Así le decía mi madre, la casa blanca. Como la casa del presidente, pensó Candy. Oye, Susana, ¿y por qué no le decimos a Terrence que te lleve para allá? No, Candy. Sería más gasto para él y no quiero. Y lo que menos quiero es generarle más gastos. Al doctor les informa que al día siguiente traen a Terrence. Por favor, discreción. Cualquier enfermera, residente, camillero personal en general que revele que el actor estará aquí, será despedido sin goce de sueldo y será responsable de cualquier daño. El actor o a nuestro asilo. En ese momento habían llevado a un enfermo. Sí tiene una enfermedad rara, pero el tipo era un berraco. Me echaba para adelante, un papasote, un príncipe. Habían llevado a un enfermo que era Steymar y él estaba muy jodido de la patica. Ay, Dios mío, yo no sé qué es lo que me pasa. Y en ese momento llegó Candy. ¿Qué te pasa, joven? Es que me duele mucho la pierna izquierda. Yo la verdad no sé qué es lo que tengo. Y Candy dijo, tómate esta pasta que yo tampoco sé para qué es. Y bueno, ¿escuchaste, Susana? Mañana viene Terrence. Ven de temprano para arreglarte y que te veas bonita. Cerrándole un ojo se despide. Candy, ¿puedes venir? Sí, dígame, doctor. Estoy muy sorprendido que tú en tan solo tres días has podido cambiar el semblante de la señorita Susana. Ya no está con la cara sombría. Ahora se le ve mucho mejor. Termina el turno de Candy y llega a su departamento. Allí en su defa favorito está, muy sentada, Eleanor Baker, la madre de Terry. Señora Baker, me llamó Baker. Señora Baker, ¿qué sorpresa que hace aquí? Yo también me sorprendí al enterarme que tienes un hermano, pero ahora que los veo juntos noto que se parecen bastante. Candy dice para sus adentros. Si supiera que me besé con mi propio hermano. Yo también me sorprendí al enterarme que tienes un hermano, pero ahora que los veo juntos noto que se parecen bastante. Sí, es una larga historia, que en otra ocasión le contaré. Anthony le sirve té a las mujeres y se retira a su habitación. Candy, vine a verte porque mi hijo Terry sufre mucho, porque ya no se ve. Dice que está bien ilusionado porque pensó que te irías con él a la gira y resultó que un antiguo amor tuyo apareció echando a perder sus planes. Yo también lo extraño mucho, quiero verlo, abrazarlo y decirle cuánto lo amo. Para mi hijo es más difícil expresar sus sentimientos, pero él te ama igual que tú a él. ¿Qué pasó con ese antiguo amor? Pues resultó que es mi hermano Anthony. Candy le cuenta todo a la señora Baker. Candy, tu historia es digna de escribirla. Las dos mujeres sonríen. Después de pasar un rato agradable, la señora Baker se retira. Al día siguiente Candy llega muy temprano. Peinada a Susana le pone un poco de brillo en los labios y se dispone a acomodarla en la cama porque ese día iría a Terrence y seguramente pasaría a saludarla. Susana tiene una especie de arpes en los brazos debido a su enfermedad de lupus. Así que Candy le está haciendo curaciones. Ella trae cubrebocas, guantes y el clásico gorrito en la cabeza con el pelo completamente recogido. Solo sus hermosos ojos se le ven. Susana se queda dormida y Candy continúa en su labor cuando en eso se escucha ruido que la hace voltear. Terrence. Ella está tan concentrada en su trabajo que no se había dado cuenta que Terry estaba allí. El chico se le queda mirando. Él no sabía que Candy trabajaba allí, así que estaba sorprendido de verla. Candy con los ojos bien abiertos lo mira y a pesar de que él está en silla de ruedas, con solo una bata. Se ve tan atractivo, tan apuesto, tan lindo que no puede evitar suspirar. Él por su parte piensa. Es muy hermosa enfermera de ojos verdes turquesa. Es mi chica, mi Candy, mi tarzán pecosa. Susana se despertó y observó que se veían fijamente los ojos Terry y Candy. Sin decir una sola palabra, sus miradas gritaban que se gustaban, que se amaban, que se deseaban. Si estuvieran en otro lugar a solas, seguramente hubieran unido sus cuerpos. Esos dos estaban completamente enamorados el uno del otro. Susana sabía que no tenía caso pelear. El amor de Terry, si ella estaba al borde de la muerte, así que mejor volvió a cerrar los ojos fingiendo estar dormida. Hola, Candy. Hola, señor Terrence. Señor Grantchester. ¿Cómo, señor? Dime, Terry. Candy sonríe. No sabía que trabajabas aquí. Apenas tengo un par de meses exactamente el día siguiente de mi cumpleaños. Bueno, terminé, dice Candy. Y se quita los guantes, el cubrebocas y el gorrito de esa escena le encanta ver a Terry. Le parecía tan sensual, tan sexy ella. A supe cosa. Te dejo. En cualquier momento Susana despertará y... No estoy por ella. Vine porque me dijeron que tú estabas aquí atendiendo a una paciente. Ay, Candy, amor mía. ¿Cuántas veces voy a repetirte que entre Susana no hay nada? Nunca lo hubo. Y si la mandé a traer aquí fue porque es mi deber como caballero inglés pagar mi deuda de vida. Nada más. Yo te amo a ti, Candy. Al escuchar eso Susana empezó a llorar. Ni Terry ni Candy se dieron cuenta. Ambos salieron de la habitación. Candy empujaba a la silla de ruedas de Terry y se fueron a la habitación de Terry. En ese momento pasaron por un pasillo y el pasillo estaba inclinado. ¡Dios mío! Terry, 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 Candy no me sueltes. Ella arrancó a correr y eso era por varios pasillos y él con esa silla de ruedas iba toda velocita a 34 kilómetros por hora. ¡Dios mío! Los demás pacientes solo miraban la velocidad con la que iba Terrence. Era un verdadero campeón. Era de la Fórmula 1. Pero rápidamente Candy con sus patas de pantira alcanzó a alcanzar la silla de Terrence. Te atrapé. Ay, pecosa. Casi me da un infarto. Casi me estrelló contra la pared. ¿Y qué fue? Porque me... Es que yo no me acordaba que este pasillo está inclinado o en picada. O sea, en bajada. ¡En bajada! ¡Dios mío! Sí, Candy, pero... Pero... ¿Cómo la vi? Se fueron a la habitación de Terry. Me da gusto que estés bien. Yo no sabía nada del atentado. Estaba sumergida en mis propios problemas que no puso atención a los periódicos y lo abraza. Él está sentado en la silla de ruedas y dice, oye, esta altura me gusta porque tengo una buena vista. Refiriéndose a los pechos de Candy. Y a sonrojada le dice, basta Terrence, deja de bromear y cuéntame cómo pasó todo. Pues estábamos en la ciudad de Virginia, en plena obra. Cuando él a nada escuchó balazos y sentí un dolor que jamás había sentido en la pierna. Y después en mi cuerpo no sabía quién me había disparado ni por qué. Según yo no tengo enemigos y resulta que fue esa mujer. Mira, Candy, si yo fuera otro simplemente le hubiera dicho gracias por salvarme y punto. Todo el mundo, hasta tú me dijiste que no era mi obligación darles ayuda económica. Sin embargo, lo hice. Les compré una casa para que vivieran cómodas. Le pagué una enfermera y una sirvienta para que estuviera pendiente de ellas. Pagué todos los gastos de esa atención en el hospital. La compañía no movió ni un dedo por ella. Pagué su terapia y rehabilitación física. Un auto con chofer para que no batallaran al moverse. Y además, cada mes una pensión para sus gastos personales. Y aún así, Candy, no estaban satisfechas, querían más. Nunca me dieron las gracias. Al contrario, cada vez que veía a esa mujer y su madre eran reclamaciones. ¿Qué es lo más? ¿Qué era lo que más querían? ¿Qué más querían? Pues que yo no me casaría con Susana. Por eso es simplemente, es imposible, yo no la amo. Jamás la amaré. No se puede obligar al corazón a amar. Cuando te enamoras el corazón, te lo grita. Se conecta con la mente y el resto del cuerpo. Y eso solo lo siento contigo, pequeña Pecosa. Solo contigo mi corazón late con fuerza y solo contigo tengo celos de otros hombres. Nunca en mi vida había sentido celos. Si tuve varias novias, pero por ninguna he sentido lo que siento por ti, Pecosa. Todo este tiempo que nos dejamos de ver, créeme, fue eterno. Aún falta van tres ciudades por visitar, pero gracias a una loca señora Marlow, estoy aquí contigo. Con su mano jala a Candy y la sienta en su silla de ruedas y la acomoda y la toma del mentón. Y la besa tan tierna y deliciosamente que Candy simplemente se deja llevar. Ella le acariza su cuello y procede a besarle la frente, la ceja, los ojos, la nariz, las mejillas y el mentón. Pecosa, amor. Entonces, después de que me fui, tú también partiste. Sí, exactamente tres horas después tomé un tren para New York. ¿Qué pasó con Anthony? Hmm, Terry Smith, larga historia. Ponte cómodo y escucha. En eso llegan dos enfermeros interrumpiendo la plática. Señor Granchester, lo vamos a acomodar en su cama. Pero puede moverme por mí mismo. Lo siento, pero son órdenes del doctor. Lo cargan y la cueza en la cama. En eso llega la enfermera Flammy, una mujer muy amargada que fue enfermera militar y regresó ilesa de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué le corresponde atender a Terry? Y dice, ¿y tú qué haces aquí? Esta no es tu área. Además, tu turno ya terminó. Voy a inyectar al señor Terrence. En eso llega el paciente, Steimer, que se recuperó de su pierna izquierda porque le dieron un medicamento que sabrá pacho que tenía. Pero él estaba poderoso. Esteimar, tenmelo, por favor. Te estoy haciendo el favor, Flammy, tú no me vengas aquí a imponer. Esteimar, te le di una orden. ¿Pero tú quién eres, hombre? Te estoy haciendo un favor, no seas grosera. Estaba con Flammy dialogando como la ves. Estimar, lo atrápate a Terry y lo acuesta en la cama. Revísale sus heridas. Retírate, por favor. Candy le sonríe a Terry y se va. Un poquito preocupada porque, pues, lo agarran fuerte porque no se quiere dejar inyectar. Susana, como zombi, se levanta de la cama y va a la recámara de Terry. Lejumen está leyendo un libro. ¿Qué haces aquí? Debes de estar en tu cama. Tu saludo está delicado. Y, bueno, esteimar le sostuvo muy fuerte. Te arrancó las piernas y, Flammy, le inyectó tremenda jeringa por el trasero a Terry. Y él lloró las lágrimas de pasión. Las lágrimas de dolor. Tu saludo está delicada. Solo dime una cosa. Si Candy no hubiera aparecido en tu vida, tú de igual forma nunca me hubieras amado, ¿verdad? No, Susana. Lo siento. Ahora vete. En eso escucha la voz de una enfermera. Pero, señorita Susana, ¿qué hace de pie? Regrese a su habitación. La chica derramando lágrimas regresa a su habitación y piensa. Qué bueno que voy a morir porque de igual forma no podría vivir sin él. Pasa una semana completa, aunque a Candy no le toca atender a Terry si lo visita. Y el chico aprovecha para manifestarle su afecto con besos y caricias y Candy simplemente se deja querer por él. Derbend y Candy no se presenta a trabajar y pregunta por ella. Le dicen que pidió un permiso por tres días. Terry quiere saber qué ha pasado. Si tiene algún problema, decide marcarle a Albert, pero no puede comunicarse con él. Así que decide escaparse del asilo. Llama a su asistente. Que lo espere en la parte trasera del asilo cuando Terrence logra salir allí. Está su auto esperándolo. Le dije al chofer que lo lleve al rascacielos, el Wallworth Building, situado en el 233 de Bruteway, Manhattan, New York, Departamento 25. Terry llega al edificio. El portero ya conocía entonces. Lo deja pasar. Sube por el elevador y llega al piso. Y empieza a caminar. Cuando eso pasa, Cuca por el pasillo. Y ella estaba demasiado gordita. ¡Dios mío! Y bueno, se estrella con Terrence. Ay, señorita, discúlpeme. No te preocupes, guapo. ¿Cómo te llamas? Soy Terrence, pero tengo mucho afán y muchísimas gracias. No te preocupes. No me preocupo por nada, pero ¿por qué tan esquivo, Terry? ¿Tú me conoces? Pues claro, eres un actor. Ah, sí, pero no le digas a nadie que estoy acá. Oye, pero tú tienes que darle un poquito a la comida porque no podía pasar por el pasillo. ¿Y acaso la gordura tiene algo de malo? No, nada. Los gorditos son hermosas, exquisitas, deliciosas. Pero es que tienes que mermarle un poco a la alimentación. Alimentarte mejor, hacer dieta no es dejar de comer. Bueno, ¿me das tu número para que salgamos? No, señorita. Y bueno, si me disculpas, tengo que ir. Cuca estaba coqueteando con Terrence. Y ella siempre acorralaba a los hombres en los pasillos. ¿Cómo la ven? Sobre todo le gustaba caminar por el... World War Building. En el 233 de Broadway, Manhattan, New York, Departamento 25. Ahí era donde Cuca siempre comitía sus cacerías con chicos. Buscaba a los hombres más apuestos y adinerados que iban y se asistaban en el... World War Building. Situados en el... Desde los cientos al trescientos de Broadway, Manhattan, New York. World War Building. De Broadway, Manhattan, New York. Ahí era donde Cuca cazaba a sus presas fáciles. ¿Cómo la ven? Pero Terrence le dio ni la hora a Cuca. Y le dijo, bueno, señorita, malvado, usted se adelgaza porque usted está muy gordo y no me va a pasar por los pasillos. ¿Cómo la ven? Terrence sube por el elevador y llega al piso y empieza a caminar y ve que la puerta del departamento está abierta y entra una vez más. Su corazón estalla en mil pedazos de Acandi, muy pero muy abrazadita, bailando con Anthony. El maldito fantasma con cara de ángel le dice... Lástima que aún no me vaya recuperado al cien por ciento de mis heridas, sino ahora mismo le partí a la cara, fantasma de mierda. Respecto a ti, Candy, no quiere volver a saber nada. Terrence espera, no es lo que cree, se espera. Candy corre y agarra del brazo, pero Terry le da un empujón que la tumba contra el sofá. En eso Cuca se percata de la situación. Oye, pero Terry no estás abusivo con ella y la ayuda a levantar a Candy. Gracias, Cuca. Sabes una cosa, pero tú no te metas, Cuca, no seas zapa, eso es una cosa entre tú y yo. Pero tú estás siendo grosero con ella. No, pero aquí no queremos más, no queremos chismosos. Cuando de repente llega Sophie, ¿crees? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Nada, Sophie. Tú no opines, por favor. Sabes una cosa, Torcillo Bastardo, tienes razón. Lástima que no te hayas recuperado al 100% porque ahora mismo yo te partiría la cara, estúpido imbécil, decía Anthony, muy molesto. Chicos, no se vayan a pelear, decía Cuca. Y no, no, no vayan a pelear, muchachos. No, no vayan a pelear, muchachos. Por Candy, libro bonito, Candy, Candy. No, que libro bonito. Aquí lo que querían era partir caras. Aquí lo que iba a haber era una paliza, una trompadera. Aquí lo que iba a haber era una matanza. Por un lado, está bien que manifiestes tu horrible carácter, así que... Candy se da cuenta de la basura que eres. No la mereces, ella merece un hombre mejor que tú, que la ame y no la maltrate. Candy se lo lloraba. Cuca la abrazó fuertemente y le secaba las lágrimas. No llores, no llores, Candy, no. Tú, sé fuerte, ¿oíste? Que estoy... Todos los días escucho cantidad de fanfics y tú siempre triunfas. De verdad, sí, Candy. Gracias, Cuca. Sí, claro, ahora vas a decir que tú eres un buen hombre mejor que yo, decía Terrence. Ya te ibas, ¿no? ¡Lárgate! Le gritó Anthony. Terry está rojo de celos, ira de coraje. Camina rumbo al elevador. Se abren las puertas. Y es su madre Leal Orbeger. Junto con unas otras personas que estaban ahí en el ascensor. En el ascensor iba Leti Altamira, Tichit Soto, Maribel Santomal, Guadalupe Aguirre, Janet Ibera, Marcela Aceitón, Yuriko Yokinawa. Y... Ya ni trejo. Y también iba a analar a Cómo la ven. Este ascensor estaba topado. Pero Leal Orbeger... ¡Demen permiso, muchachas! Sigue, sigue. Y se salió Leal Orbeger a mirar por él a la pendejada. ¿Qué haces aquí, madre? Vine porque los Andri me invitaron a cenar. Y tu hijo deberías estar acostado. Mira tu pierna. Tu edí está sangrando. Las muletas no te ayudan mucho. Vine a ver a Candy, pero está muy ocupada con Anthony. Pues, ¿qué esperas, hijo? No veía a su hermano como en diez años. Por eso ahora han pasado mucho tiempo juntos. De hecho, se abre la otra puerta del elevador y sale Archie, Alistair, Patty, Annie. Y en este elevador también estaban. Porque eran varios elevadores que estaban contiguos. Estaban. Olga Apestegú, Karol Aragón, Rita, Elizabeth, Joshua Guerra. Estaban. Gabby Rojas. Gabby Rojas. Y Janice Moon. Dios mío. La escritora de esta increíble historia también estaba ahí. Y Notelita. Y... ¿Quién más? Una masilla. Estaba Nakey Piña. Reina Fuentes. Y... ¿Quién más? No, eso no había más. Es que mejor dicho, esos ascensores estaban llenos. Es que esos pisos, eso era increíble. Increíble. Esos pisos estaban copados porque estaban de vacaciones. De vacaciones. De vacas. De vacas. Todos habían salido de vacaciones y esos hotelistas estaban... Todos querían hoteler. Entonces... ¿Cómo la ven? A todos les fascinaba estar en el hotel más increíble. Más maravilloso. En el World War Building. Situado en el 233 de Broadway, Manhattan, New York. Departamento 25. Los favoritos eran del 200 al 300. Esos eran los mejores. Ahí estaban todos. En el 300 estaba... ¡Chayan! ¿Cómo la ven? Es que ahí estaba yo. Es que yo me di cuenta. Es que yo... Se los estoy contando porque yo lo supe. Vine a ver a Candy, pero está muy ocupada con Anthony. Pues, ¿qué esperabas, hijo? Veía a su hermano como en 10 años. Por eso están pasando mucho tiempo juntos. De hecho, se abre la otra puerta del elevador y se ven todas las chicas. Y sale Archelister Cortel, Patty Annie. ¿Qué has dicho? ¿Anthony es hermano de Candy? En coro todos dice... ¡Sí! ¡Son hermanos! ¡Oh! 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 ¿Acaso no notas el gran parecido que tienen? Terry se queda con la boca abierta. ¡Ah! ¡Dios mío! Ven, regrésate. Vamos a cenar. Su madre lo toma el brazo. Te has quedado muy mudo, Terry. No me digas que Candy aún no te cuenta nada. Es que el día que me iba a contar nos interrumpieron. Los demás días hablaron de otras cosas que no me han contado nada. Entran todos al departamento, incluyendo las chicas y también estaba Cuca y Sofía y Chris. Eso habían como 40 personas en esa habitación. Era impresionante. Las cámaras de seguridad estaban, bueno, estaban intrigados los del hotel. Dicían, pero, 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 ¿qué es ese relajo en esa habitación? Pero, ¿qué es lo que está pasando en esta habitación? No puede ser que en el World War Building de Bruteway, Manhattan, New York, Departamento 25, situado en el 233, el World War Building, situado en el 233 de Bruteway, Manhattan, New York, Departamento 25. ¿Cómo la ven? Había tremendo despelote. Es que el día que me iba a contar las cosas nos interrumpieron y los demás días hablamos de otras cosas que no me ha dicho nada. Todos están en el departamento. Bueno, como no había sillas para tantos, pues, o no se tuvieron que quedar de pie. Y unas cuatro chicas estaban en las piernas de Cuca. Ella podía con todas. Chicas, se pueden sentar en mis piernas tranquilas. Anthony sale del pasillo y dice, ¿Y este idiota por qué es aquí? Albert le dice, Cálmate, Anthony. Diles que la empujaste, que maltrataste a Candy, diles, miserable. Todos voltean a Terry. Es que yo no sabía que tú y ella son hermanos. Discúlpame, por favor, decía Terrence. ¿A quién tienes que pedirle disculpas? Es a Candy. ¿Dónde está? En su habitación, llorando por tu culpa. Candy estaba acostada en la cama. Con eso, esa cama se había vuelto una cama de agua. Por tantas lágrimas. Ya no era cama normal, era cama de agua. Ella se balanceaba por esa cama, como si estuviera en el mar. Navegando por las olas. Porque en el mar, la vida es más sabrosa. En eso se escuchan unos toquidos. Candy no puede entrar. La rubia escucha la voz de Terrence. Y dice no. El hombre como quiera entra a la habitación, saca sus garras de pantera y hace este sonido. Ahí van. Es increíble, miren. Pongan cuidado cómo suena. Y abre la puerta. ¿Cómo la ven? Es que yo estuve ahí. Es que yo les estoy contando cómo fueron las cosas. Escúchame, por favor, Candy. Perdóname. ¿Por qué entraste en mi habitación tan abusivo? Mira, yo no sabía que Anthony es tu hermano. Quieres que te escuche, pero cuando yo quiero que tú me escuches a mí, no lo haces. Eso está mal. Si sigues teniendo esa actitud, nuestra relación no va a funcionar. Ahora soy yo la que dice, Terry, que pienses bien las cosas. Yo te amo con toda mi alma, pero ¿y tú? ¿Realmente me amas? ¿Confías en mí? Hablando de confianza, ¿por qué no me dijiste que pediste un permiso en el hospital? ¿Por qué la tía abuela no me avisó que vendría aquí a mi departamento entonces necesitaba tiempo para que se viera presentable? Y yo casi no tengo ropa glamurosa. Tenía que comprarme algo de ropa y contratar al menos una sirvienta. Yo misma me atiendo. Pero mi tía dice que una Andri no debe hacer qué haceres domésticos. Estuve muy apurada por eso. Mañana te iba a mandar un mensaje. Mira, ya lo tengo escrito. Te lo mandaría con estir y le da un sobre con un recado. Terry Lord le efectivamente allí decía que la disculpara por lo que no le había contado que Andri es en realidad su hermano. Y que su tía abuela vendría. Y que tenía que arreglar unos asuntos cada vez más. Perdóname, Pecosa dice Terry. Terry era demasiado impulsivo. Si no estuvieras con las muletas hubieras golpeado a Anthony sin motivo alguno. Será mejor que te vayas. Terry se acuesta en la cama de Candy y dice No me iré hasta que me perdones. Haciendo cara de puchero. Candy al ver la carita tan tierna que pone Terry baja la guardia cosa que Terry nota y aprovecha para besarla tiernamente. Y después salvajemente a su Pecosa. Los dos se aman y haciendo decidió que para la próxima vez escucharan el uno al otro. Sale muy contento de la habitación. Candy Todo lo que provocaste no Terry la gente está murmurando ¿No lo has escuchado afuera? Y chicas acabé de llegar ¿Qué pasó? Había llegado Barbie pero Barbie era Anthony fan entonces a lo mejor no va a escuchar esta historia. Barbie es que Candy se peleó con Terry ¿De verdad? Sí Marcela Seitón le dijo Sí pero siéntate siéntate tomando un café todos estamos aquí cafeteando esperando a ver si salen a ver si se reconcilian y Cuca le dijo Sí chicas tengo que hacer algo muy importante y como Albert estaba en la puerta fue y le dijo Albert tengo que decirte unas cosas Albert me permite dos minuticos dos nomás pero qué pasa pequeña dímelo aquí delante de todo el mundo no es que es algo personal ven lo agarró del brazo y se llevó Albert por el pasillo como la ven en eso se escucha una voz muy grave muy conocida para la rubia Candy estabas con tu novio en la habitación Dios mío me va a dar algo me va a dar algo se latía echándose aire en ella misma dejándose caer en el sofá señora Elroy le pido a Candy que se case conmigo así que aprovecho ahora para pedirle la mano de Candy Dios mío ustedes están solos en esta habitación ustedes me traicionaron dice la tía abuela Elroy y todo dice no estamos aquí todos en esta habitación ven como unas cuarenta y pica personas eran cuarenta y seis pero como llegó Barbie eran cuarenta y siete y bueno le volvió a tirar Elroy y dijo Dios pero ustedes como fue imposible es que ni y se desmayó en el sofá señora Elroy le informó que he pedido la mano de Candy para casarse conmigo así que aprovecho ahora para pedirle la mano de Candy a todos ustedes estoy absolutamente seguro de que la amo con todo mi corazón y quiero pasar el resto de mis días a su lado la expatriarca voltea a ver a su sobrino dime William ¿qué opinas? bueno tía pienso que Terrence es el hombre perfecto para Candy tiene todo mi apoyo está bien dice la expatriarca entonces dile a tu padre que lo esperamos en la mansión Andri aquí mismo en New York para pedirle informalmente la mano de mi querida sobrina Candy y fijar la fecha de la boda mi madre está aquí presente ¿no es suficiente con la presencia de ella? joven si usted quiere realmente a mi sobrina entonces va a hacer las cosas como Dios manda va a pedir la mano de mi hija junto con su padre en una cena formal en el día que ustedes se establezcan ese día se fijará la fecha de la hora pero de igual forma pueden ir viendo ya los juares que usarán el platino en donde quieren que sea la boda quiero que sepa que Candy es la consentida de la familia así que no queremos que reparen en gastos para hacer una boda como la que ella merece hablaré con mi padre hoy mismo y después le informa usted la fecha de la pedida de la mano no le vayas a cortar la mano a Candy no se la voy a cortar le quiero pedir la mano para casarme con ella y hacer el amor bueno no se diga más vamos a cenar pasan unos dos meses desde que Terrence habló con su padre para pedirle que viniera para que lo acompañara a pedirle la mano de Candy en todo ese tiempo la relación entre Candy y Terry se hizo más fuerte más fuerte que una fuerza nuevamente se dejaban ver en lugares públicos en restaurantes y eventos importantes muchas veces Terrence se quedaba dormido con Candy en su departamento hacían el amor muy seguido pero en cada entrega Terry actuaba como si fuera la primera vez sus ojos se deleitaban viendo el hermoso cuerpo de Candy a él le encantaba dormir en el pecho de Candy ella lo amarraba lo amamantaba como si él fuera un niño pequeño ese era un fetiche que le encantaba a Terry sacar toda esa lechita qué asco dormir en el pecho de su mujer y ella le resultaba tierno ver a su hombre deleitándose con sus cenas buen día duque de Granchester pase usted un impecable hombre maduro súper atractivo y con imponente presencia llega a la mansión Andrie en New York la tía Elroy está fascinada con la finísima presencia del noble inglés acompañado de Eleanor Baker la madre de Terry que para esas alturas ya era la duquesa Granchester pues la anterior esposa del duque Richards había huido hace tiempo con otro hombre Terrence Granchester por su lado se vistió a la altura de su padre todas absolutamente todas las mujeres de la mansión Andrie desde las sirvientas hasta Elisa Ligan suspiraron al verlo ese hombre era tan apuesto atractivo y sexy y sensual y con una sonrisa tan encantadora que cualquiera chica de este mundo caería rendida a sus pies la familia Granchester toma asiento Anthony hermano de Candy y Albert tío y padre adoptivo de Candy ya los estaban esperando la anciana dice Dorothy háblale a Candy y dile que ya venga por favor sí señora y el duque se quedaba boquiabierto dios mío cuando vea semejante mujer entrar al salón y ella realmente hermosa con un cuerpazo cintura pequeña y caderas anchas y grandes pechos un rostro angelical con una sonrisa tierna y sus risos caían seductoramente de su peinado y su forma de moverse y hablar dejaban ver que era toda una dama muy bien educada multimillonaria heredera del legado Andri esa mujer era perfecta para su hijo fijaron la fecha de la boda y después todas las formalidades vieron tuvieron una agradable cena y bueno espiando muy escondida elisa los observaba la envidia la consumía por dentro maldición una vez conseguía que tearrans y candy se distanciaran pero ahora cómo le haré para que la huérfana no se case con mi tearray pensaba elisa una asquerosa huérfana no puede pertenecer a la nobleza cómo le haré para evitarlo piensa elisa piensa la envidiosa de elisa no se da cuenta que george la asistente personal de albert alcanzó a escuchar las palabras que ella balbuceaba ya es el día de la boda candy unos días antes hubo un debate entre albert y anthony los dos querían entregar a candy albert quería que albert decía que él era su padre adoptivo y además su tío pero anthony decía que él era su legítimo hermano mayor que a él le correspondía entregar a candy en el altar finalmente la tía delroy dijo que albert como dirigente de la familia andri él tiene el derecho de entregar a candy dando punto final a la controversia la rubia heredera de la fortuna andri se veía tan hermosa como la mismísima diosa afrodita con su vestido de novia todo estaba listo el banquete las damas hermosas los chambelanes guapísimos los huachimanes toda la familia andri habían invitado a Steymar el de la pierna jodida a que repartiera los pasteles y los vinos a toda la gente que era una fiesta impresionante necesitaban mucha gente para que atendieran hasta habían invitado a Chayen para que él bailara sensualmente para todas las chicas toda la familia andri estaba presente había muchas personalidades entre los invitados había invitado también a Michael Jackson pero estaba revivido porque ya se había fallecido estaba el gobernador el comisionado grandes empresarios grandes estrellas de la actuación habían llevado a John Travolta productores y varios familiares nobles que vinieron desde Londres ya estaban listos en sus respectivos lugares había reporteros de los periódicos y revistas más importantes de New York el juez y sacerdotes ya estaban listos todos en sus respectivos puestos y lugares pero ¿y el novio? no llegaba quizás se le hizo tarde pensaban algunos pasaron las horas y Tarantz nunca llegó Moonlight de James Moon 86 Candy casi no come todos empiezan a creer que está muerto otros dicen que huyo del país Candy se encerró en su cuarto a llorar se negaba a creer que Terrin se haya arrepentido de casarse con ella pero ¿en dónde está? si a alguien lo secuestro ¿por qué no piden rescate? pasan los días las semanas meses y nadie sabe nada de Terrin algunos se empiezan a creer que estaba muerto otros dicen que huyo del país para evitar casarse pero todas las personas cercanas amistades y familiares saben que no es cierto todo el mundo lo veía como se amaban y se daban muestras de cariño en público Candy casi no come esa más delgada y no trabajaba solo se la pasaba llorando en el cuarto de la mansión Andri todos están muy preocupados por la salud de la más pequeña de los Andri mientras tanto se juntaron todas las líneas de investigación resulta que un vecino vio cómo Terrin se iba con un hombre de aproximadamente 50 años rubio con corte de pelo estilo militar y vio claramente que ese tipo traía tres tatuajes en el brazo la descripción decía así forma de ancla significa que fue marinero cañones cruzados significa que sirvió en la naval militar estrella para que un marinero siempre encuentre el camino de su casa otro investigador un testigo y una mujer dijo claramente que vio a su ídolo Terrance Grantchester su Romeo salir de New York Romeo Romeo donde estás que no te veo donde estás que no me meo rumbo a Filadelfia con un señor de entre 45 y 50 años rubio de cabello muy corto el guardia del teatro dijo que un hombre había ido a buscar a Terrance un día antes de su desaparición y que tenía las mismas características físicas rubio de cabello muy corto estilo militar y ojos azul cielo con una cicatriz en la cara como de nada como la madre de Susana había intentado matar a Terrance investigó a Susana pero su doctor de cabecera dijo que era imposible que ella tuviera la fuerza para planear y hacer algo así pues está al borde de la muerte así que investigó a su padre lo que supo fue que era embarcado y que se enlistó a la marina durante la primera guerra mundial fue condecorado con las medallas de honor medalla de la cruz y la estrella de plata fue un marino heroico y ejemplar pero nunca regresó de Francia y ella se quedó allá pero el tatuaje de la estrella hacían pensar que si había vuelto señor William dice George recuerda que hace unos meses le dije que Elisa había retirado una fuerte cantidad de dinero acaso tendrá que ver algo con el secuestro de Terrence no lo sé George pero llegaré al fondo de todo esto todo esto no lo sé todo esto